Y ahí mismo me dieron ganas de matarlo, al chucha a su madre, porque era un maldito, un infeliz. Me había cagado la vida. Tenía que empezar todo de nuevo, lejos, a donde nadie me conociera. Una mujer nueva, una... ¡Shake! Lo hice por mí. Me voy. Hueón. Hueón. Mañana mismo. Viejo culiao. Me voy. Hueón. Mañana mismo. Viejo culiao. Y nuevamente me dieron ganas de mirarlo. Pero ahora no para matarlo. No. Y te abrazo. Ve. Y yo, con mi mano en su espalda, ¿ves? Trato de decirle de memoria que no importa, que el maricón soy yo, que el hombre es él, que así lo quería siempre. Ahora, olvídese de todo, y dele un beso a su mamita vieja. Todas las noches un beso. Porque usted... ...ya lo sabe todo. Yo... ...yo... ...me da pena. Pero, ¿qué se le va a hacer? Y nuevamente me dieron ganas de mirarlo. Y le tomó la mano. Ve. ¿Para qué bajar? ¿Lo hagas? Sí. ¿Sigo? Sí. ¿Más? ¿Más? No. 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 Gracias por ver el video.